Y hasta cierto punto es entendible porque las mujeres como tú, como las anglicuelas, están entrenadas para sacarle lo que puedan al primero que se les atraviesa el frente. Por favor, ya le voy a poner el celular. Y si seamos por revolucionas, tranquila. No hace falta que nos saquen. Prefiero regresar cuando esto esté limpio de... de día.